bienvenidos soy tonion y volvemos a satisfactory el tema de hoy van a ser carreteras pero esta vez de verdad ya me he cansado de hacer pruebas y vamos a poner unas reglas para no tener que estar aquí varios episodios de acción de experimentos que son muy bonitos y aprenderéis mucho pero que la serie no avanza tenemos un montón de hitos desbloqueados tenemos la man bastante desbloqueada pero en verdad no hemos avanzado en los juegos seguimos en la fase 2 y estoy medio automatizando sólo la primera pieza que ahí arriba tengo un solo ensamblador haciendo que no subido ni a mirar a ver qué está haciendo por cierto después miraremos a ver cuántas piezas lleva pero no creo que tengamos ni o sea ni 100 seguramente vamos a ponernos en serio y vamos a hacer las carreteras porque quiero poner carreteras sobre todo para ir hacia el camino que hay por allí porque si no recuerdo mal por allí hay azufre y cuarzo necesitamos las dos cosas para avanzar y después automatizaremos absolutamente todo lo que falta para hacer las tres piezas del ascensor y completar la fase 2 después de esta fase 2 aunque no os lo creáis es como aquí se acaba el tutorial ahora empieza el juego en serio no es broma ya lo veréis entonces tenemos a la derecha una lista que se ha quedado bastante desactualizada no puedo llegar la buenos días déjame llegar a esta lista a ver si añado aquí esto ahora me dejará ahora rotores pues como que ya están hechos fuera y la carbón energía plus 95 esto era doblar el carbón así que de momento lo voy a dejar ahí porque no lo he hecho no sé si lo haré veremos a ver porque hemos desbloqueado tantas cosas que una vez que comprendemos el ascensor tendremos el petróleo entonces vamos a dejarlo como carretera porque quiero tener en este bioma vamos a declarar el bioma de las praderas que es esto no sé si esto de por aquí ya es la selva por aquí pero todo este bioma de aquí vamos a declarar tona experimental de probar vamos a hacer una versión cero de carreteras una versión cero de edificios una versión cero de lo que sea y aprenderemos cómo van los blueprints y cómo van ciertas cosas entonces una vez que hayamos aprendido y aquí hayamos fabricado las tres piezas que necesitamos para el ascensor en la fase 2 nos iremos por ahí al quinto pino a buscar nodos más ricos porque esto es una minúscula fracción de todo el mapa nos iremos a explorar y cuando encontremos una zona que tenga buenos nodos de minerales nos plantaremos por ejemplo aquí está el petrolero en una forma petrolera bastante buena que encontramos en un resto de exploración pero a lo mejor hay otra por aquí o por aquí en el desierto hay nodos riquísimos y ahí montaremos la base un poco más profesional a decirlo de alguna forma entonces perrete perrete pero todavía estaba aquí dentro espera y perrete unos días tú quién eres porque tengo dos perretera unos días has encontrado algo y es bravo turíst sistema de refrigeración evita que la especie de estructuras avanzadas excedan los niveles de temperatura eficiente vete a saber de dónde ha robado esto el satélite por lo menos porque esto el satélite de la estación espacial no sé qué es no sé ni cómo se fabrica seguro que vale una pasta una pasta en tickets vale y tengo otro perrete por ahí cuyo nombre aún no he mencionado porque quiero que sea sorpresa para la persona pero no lo he visto aún me lo encontré por ahí en el quinto pino y por aquí no aparecido se ha perdido y es que poniendo en el nombre que le puse normal que se pierda bueno ya aparecerá os voy a enseñar rápidamente espera vamos a meter esto en la máquina miramos que cuántos tickets hay porque la máquina la máquina flipante lleva un siglo aquí trabajando mientras yo estoy haciendo pruebas que tienes aquí ya 14 tickets ya tiene perfecto a ver tú esto que no lo quiera nada mira para dentro a ver vamos a ver como cuántos puntos a esto que salen que salen no salen ahí van a ver me ha dado 12.000 fijaros cada vez que entró uno de esos mira como baja 69 57 45 33 a saco como se nota las piezas las piezas caras mira mira como suben los cupones las piezas caras es que el perrete me ha traído un par de veces piezas raras y las pones aquí ganas cupones a saco pero a lo bestia ya está ya se acabaron o y venga el otro perrete y pones por favor maravilloso entonces vamos a comprar alguna cosilla así rápida 16 tenemos los coches tenemos las cintas tenemos las figuras aquí de momento podemos pasar sin ello a ver he comprado bastante durante estos capítulos esto no lo tenemos ni disponible siquiera este es el mk1 y tengo el mk2 porque mk1 bueno no sé tubería limpia no me corre prisa carteles panel de luces luces esto estaría bien porque estamos a oscuras siempre son cinco el panel de control también para ahora mismo no corre prisa los colores corren a todos asfalto de metal patrones caminos este quizás estaría muy bien aunque los de las carreteras los tengo ya comprados cimientos 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 aquí hay un montón de cosas tuve cuartos de tuberías o sea son como cimientos huecos escaleras de cimiento set de rampas doble lo quiero todo a ver todo esto es donde me gastan dinero paredes inclinadas o me queda por comprar esto que parece más que parece parecen techos pero bueno y aquí en arquitectura queda de todo los pasadizos los pasadizos los sets las esquinas el set de armazón estructural este no me iría nada mal porque es algo que ahora mismo lo usaría en los cimientos y el resto lo he ido comprando pues mira vamos a meter este que es caro y tenemos 16 las dejados los si esto está muy bien para dentro de las de las fabriquitas pues mira vamos a comprar pasarelas industriales pasadizos modernos por lo mismo pero con diferente diseño no a ver esta rampa de pasarela y estas escaleras de pasadizos rampa de pasadizos este tenemos ya por fin para poner cosas por dentro maravilloso comprar y cuando lo encuentro otro perrete o venga el otro perrete compramos más vamos como veis aquí hay algo desmontado he estado haciendo pruebas de paredes y si nos da tiempo con las carreteras aunque quizá no o siguiente haremos decoración básica de toda la fábrica y vamos a hacer unos muritos que sean llamativos pero sin pasarse y que sean rápidos de hacer y queden bonitos y poco más entonces os enseño lo que está haciendo está ordenando los blueprints los pocos blueprints que tengo y he creado alguna cosa por ejemplo este de la farola doble me encanta y llegué a él casi sin quererlo estaba intentando juntar las dos farolas porque ocupan un montón en la carretera intentaba hacerle que básicamente que este palo estuviera encima de este pero no conseguía que quedase bien quedaban cosas por aquí al final lo separé un poco y estuve jugando primero con las conexiones estas de pared de la corriente por aquí quedaban quedaban con estos palotes pero por aquí un poco horrible hasta que se me ocurrió por alguna razón que no recuerdo muy bien meter aquí un palo de electricidad no sé si es que lo vi por youtube buscando tips ya uno que había puesto de esto clipeando con todo metía esto dentro de los muros de cemento y los hormigas columnas para tener electricidad y estaba dentro y ni se veía digo voy a hacer lo mismo con la farola y ha quedado muy bien es una farola doble con electricidad se le conecta la electricidad aquí esto ya está conectado y ocupa poco espacio era lo que me interesaba veremos a ver si lo usamos es otra entonces tenemos cosas de las carreteras curvas os voy a enseñar a hacer curvas creemos la carretera aquí que bueno ya conocéis es la que estaba diseñando los anteriores que no me termina de convencer al ala tiene las súper barreras estas luminosas y cosas de estas muy bonitas pero es carísima de hacer y y me costó un montón usarla y tiene muchas farolas por aquí habrá que quitarla no sé no me termina de así que estoy haciendo algo más simple y he aprendido mirando un par de vídeos de youtube a hacer curvas por ejemplo esta esta es la que estoy construyendo aún pero ahí está algunas tengo arriba y abajo porque quiero poner pilares entonces esta curva tiene 5 grados hacia allá y le he puesto 5 grados porque en verdad es un clic del ratón un movimiento del ratón y la otra le he puesto 10 porque son dos para no poner dos clics o dos roscas de ratón pues le he puesto 5 y 10 no es tan difícil como parece fijaros truco hay quita truco para hacer curvas vamos a ponernos aquí tenemos un primer cimiento que es recto el de toda la vida entonces a lo mejor se ve más claro vamos a probar con esto a lo mejor se ve más claro con los fix it pero bueno cogemos otro cimiento más y apuntamos con el control sabéis que el control es para hacer es nada nada quiere decir que se junte donde toca en teoría y apuntamos a esta esquinita de aquí entonces hay que hay como diferentes y os fijáis hay diferentes sitios donde hace es el primero más al primero que hay aquí giras en el sentido que quieres que vaya a la curva con la rueda del ratón 5 grados 10 grados 15 grados para partir el de tres cuesta un montón que quedé yo sólo he conseguido uno y dos vamos a probar con dos que es un poco el más exagerado y entonces una vez que lo tienes aquí apretas la h la h es para fijar el holograma tú te puedes mover y se ha quedado aquí vale y además con las teclas del cursor del teclado puedes moverlo para adelante y para los lados en horizontal no en vertical entonces son 1 2 3 y 4 y aquí lo construyes sin mover nada maravillosa que sí dirás que ver si esto está aquí arriba y estos fijaros esto es que está clavada es lo que interesa entonces construyes otros aquí abajo borras el de arriba y tenemos una curva de aquí se solapa pero queda si os fijáis no queda hueco queda abrir y sigue para allá aquí está un poco más esquinada pero aquí queda bastante bien de 10 grados por decirlo así de dos ruedecitas de ratón por decirlo de alguna forma si quieres de menos menos curva pues una sola rueda de ratón con tres aquí siempre me queda un hueco yo no he conseguido hacer una curva más pronunciada no queda fatal no queda horrible pero aquí queda un hueco esta es de dos y esta si no me equivoco es de uno y aquí me salió un poco peor pero bueno estas de uno es menos pronunciada y estas más y básicamente es hacer cuatro así es así pones en la esquina esto hay veces que pasa fijaros cara al cimiento está torcido tienes que ponerlo recto antes de empezar pones aquí y de alguna forma te fijas que esté recto porque es difícil es difícil sobre todo si y el otro ya está curvado a veces me ha pasado y es un poco rollo antes de empezar lo pones recto a veces se pone recto el sol a veces no ahora si os fijáis comparando con la línea está de aquí abajo está mal así está recto mirando la línea gris que está hijos entonces vamos otra vez a la esquina yo lo veo yo lo veo pero bueno vamos a probar está muy girado no a ver voy a probar sin darle la rueda del ratón a ver si es que ha cogido ya el ángulo que tiene la pieza que hay debajo pero bueno uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro a veces encajan las cosas entonces vamos a mirar y por aquí pues si hay veces que coge ya el ángulo que hay abajo y otras veces me ha hecho un desastre construimos este trabajo quitamos el de arriba y esto debería encajar perfecto y debería tener exactamente el mismo ángulo que éste aunque parezca si debería tenerlo sí vale pues esto sería y entonces me tirado un buen rato mientras aprendí a hacer esto a hacer curva doble no está no es el que estoy intentando hacer 10 grados izquierda 5 grados izquierda derecha 10 grados de por ejemplo voy a enseñar el de 10 grados a la izquierda es este de aquí y son pruebas y tengo que hacer el bueno desde cero si os fijáis la curva es más pronunciada que la anterior se nota poco a veces pero lo importante es que esto lo he hecho mal bueno lo he hecho mal o a lo mejor es que no consiguió hacerlo más es posible pero bueno así yo acepto pulpo se le pone aquí unas barandillas o algo y ya la cuela vale entonces con esto de las curvas estaba intentando hacer una curva doble hacia la izquierda de tantos grados y elevada porque quiero poner aquí abajo algún tipo de pilar no quiero hacer las carreteras por aquí por las praderas tiene que tener un poco para poder aguantar los desniveles tampoco quiero hacerla ahí arriba no quiero hacer plataformas elevadas así que pondremos algún tipo de soporte aquí abajo medio decorativo y ya está entonces estaba intentando hacer lo mismo que la curva doble esa que hicimos en el episodio anterior que es una entera aquí así se verá un cimiento entero aquí y medio cimiento acá entonces con el medio cimiento he hecho lo mismo que me ha costado un montón porque los los giros son menos y o no los giros no los movimientos con la tecla después de la H son menos y todo pero bueno más o menos a cuadrado más o menos menos que más pero esta de aquí como que no está ahí está de aquí que es el siguiente carril por decirlo de alguna forma vamos a decir que ya has pillado el giro alguna razón h 2 3 4 1 2 3 4 a ver si ahora me cuadra ahora que estamos en directo y y aquí a cuadrar por aquí pues no sé qué habrá hecho bueno a ver las cosas del directo antes me he encabezonado y no lo he conseguido a ver ahora en la esquinita el ratón precisión del ratón hay h 1 2 3 4 1 2 3 4 a ver si también así y así vale a ver esto está hasta aquí está hasta aquí y está hasta allá es que queda horrible como que se puede hacer algo estilo esta ponerás aquí a continuación qué pasa a se sale diseñador de planos se sale del diseñador de planos pero se puede poner algo así o el medio en la media está engancharla a continuación de ella misma si lo consigo donde está a ver que me mareo sería aquí por abajo porque no te pones abajo donde a ver donde termina la media aquí y tú eres porque ahora te visto te visto te visto ponte ahí que pasa se sale del plan del de este de planos también sería así quizás y también está a lo mejor poniendo otra superpuesta está de aquí abajo a esta que está aquí grande la segunda antes de llegar al final no sé muy bien como por aquí pero bueno a lo mejor se puede llegar a tapar eso de ahí pues no no sé cómo veis esto no me está quedando bien es empezar bien empezar bien si hubiese puesto recta desastre bueno voy a darle me voy a dar a mí mismo 10 minutos para intentar hacerlo y si no nos vamos con carreteras rectas y ya haremos las curvas en directo hay que trabajar después de curar vamos a empezar con algo muy sencillo primero con la recta que es lo más urgente estoy haciendo tener luces aquí en el de este porque no se ve una leche o nada un simple pilar un medio cimiento y unas rampas por aquí una rampa por allá y lo llevado hasta allí hasta aquí y ah bueno ya estoy aquí abajo habría que darle al cimiento cimiento cemento porque todo tener color exacto esto es personalizador cemento fix it hormigón el fix it va a quedar en las cosas metálicas estas que mejor el cimiento de hormigón normal entonces esto es hormigón 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 y sobre todo esto es hormigón esto es hormigón y esto es hormigón después lo pintamos hormigón se ve poco porque no hay o sea se ve poca diferencia si os fijáis aunque hay poca luz aquí por alguna razón bueno también está en la parte de abajo y así y ahora después lo pintaré con los que se vea vale esto es cimiento y esto es el asfalto entonces como el resto va a ser rápido vamos a hacer el diseño pico y corriente son dos y medio de ancho que yo creo que es más que suficiente pero así tiene también sitio para poner encima el tren tren el hipertubo y todo lo que creamos con la música va a poner una tubería va a llevar el líquido lo de abajo sería podría ser una cosa como esta pero más alta o más fina la falta que sea tan gordo subir para arriba más fina o algo que enganche los laterales y aquí arriba las voy a hacer el tren cuando las tengamos vale tenemos esto los colorines o mejor dicho los patrones aquí es donde me peleo yo siempre vamos a darle línea punteada central a este aunque en verdad esto va a ser un solo carril así que no línea punteada línea fija como muchas cosas que de esto hay que elegir recordad que sólo podemos poner uno no podemos poner uno encima de otro este no ahí a la derecha vemos cómo queda este hacemos así sí 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 entonces los bordes podemos poner a esto es lo que acabo de comprar que lo he comprado para hacer esto y me olvidado de verdad si lo de abajo en vez de hacer el cemento lo puedo hacer de esto a no que gasta o no 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 puede hacerlo vigas a cero lo haremos en la versión 2 pensaba que esto era hierro es acero claro y esto también es acero y esto también es que es todo acero esto es de hierro pilar grande pilar de metal pequeño vamos a ver cómo queda este momento lo veo no grande inmenso a ver así no me ha dejado porque estamos fuera claro no te construyas no puedo ponerle hoy no puedo crepar lo del truco pero Quiero clipearte ¿Qué me dijo? Voy a ver ¿Qué puedo hacer por aquí? Y a ver cuánto acero de ese Sé que tengo fabricado bastante Bueno, bastante A ver Entre todo lo que hay aquí y aquí 32 Bueno, con 32 Para hacer las decoraciones Ah, pero después me podré fabricar la carretera No, no, tengo que hacerlo con materiales básicos Que aún no tenemos el acero Pues... Acero, acero Pero es que es acero todo Ah, no, mira aquí Las barandillas Tenemos las barreras bajas Que ya las conocemos Que son estas Tenemos La barrera de contención De toda la vida Y Las barandillas De los más baratos del mundo Pero queda un poco extraño Una carretera con barandillas Eso queda extraño también Y esto pues casi que también No Tenemos que hacer Ah, pilar de hormigón Espera Pequeño Pequeñísimo Sí, sí Pequeño Hijo de su madre A ver Ponte hacia el otro lado Por favor Es aquí No me deja Padre Claro que le ha ajustado demasiado aquí Bueno Busco una solución Yo me estoy estresando Vale Murito básico de toda la vida Barato y funcional Le vamos a dar un color así que se vea Como... Porque os dije que quería hacer esta primera factoría Y va a ser muy blanca y negra Aunque estamos en lo de siempre Vamos a intentar hacer el truco de los colores Que ahí sí que funciona Vamos a poner... Vamos a editar Esta primera paleta Y... Usaremos el truquito de los colores Que no sé si lo habéis visto de episodios anteriores Pero... Ah... Ah... Aquí... Esto tiene que estar acá Y ves que aquí pone un 1 Que es el máximo que da esto Pues no Yo quiero un... Un 10 Y aquí quiero otro 10 Le he puesto una coma o algo así No sé qué Nada fuera Y... Y que brille Ahí está Y entonces Esto queda Blanco nuclear No todo lo blanco que debería quedar Pero si os fijáis en las... Las baldosas del suelo Cualquier cosa de esta Que también las voy a pintar por cierto Blanco nuclear Pero las paredes no Por alguna razón Las baldosas del suelo Y las vigas Se pueden pintar en colores Eso va a ser negro Se pueden pintar en colores Bestias Por decirlo de alguna forma Pero... Ay, no Este no Ah, sí Eh... No se ha pintado el asfalto ¿Puedo pintar esto sin pintar el asfalto? A ver Ya se ha hecho de noche otra vez Es que no se ve nada Hacemos así Hacemos así Así Blanquísimo nuclear Se va a ver a la distancia Y el segundo color Vamos a poner un... También negro nuclear Con... Usando la misma táctica Ponemos esto en lo más oscuro posible Eh... Y antes era 10 Pues ahora va a ser Menos 10 Oscuridad más allá de lo que permite el juego Y brillante Vale Negro Fijaros cómo queda O sea, queda negro Negro Si pones el color normal que te permite la paleta Queda una cosa... Rara Y este de aquí Para que destaque Vamos a ponerlo así Una línea negra Y una línea negra por aquí Y a lo mejor el de... Ah, no El de arriba ya está blanco Iba a decir El negro aquí se ve bastante mejor Pero por alguna razón El blanco no está quedando bien Yo pensaba que los medios muros estos Dejaba Pero no Creo que no Vale Pues tenemos algo así Que da... O sea Cantón total Aquí arriba sigue siendo asfalto Y esto de aquí Debería ser blanco Blanco Pero no lo es Algo más que podamos poner por aquí Que sea barato y decorativo Pues la verdad es que Aparte de empezar a usar carteles Que necesita cuarto y no Pondremos las farolas ahora en medio Y se acabó Y tenemos nuestra carretera Voy a hacer lo mismo En... En curva A ver cómo queda Curva para la izquierda Curva para la derecha Con estos mismos soportes También en curva A ver si lo consigo Y nos vamos... Y si no lo consigo Nos vamos con esta recta Que tenemos que hacer mucho camino hasta allá Espera Antes de irme Vamos a poner... La farola Pero si cargo el plano aquí Antes me ha hecho cosas raras Voy a grabarlo Esta está Tiene forma Curva hacia la derecha No me servirá para todo Tengo que hacer otra Porque estas de aquí Empiezan rectas Para poder hacer bien la unión Con la que tenga En su sitio O sea Las rectas que vengan Y esa curva Y ahora no podré Hacer dos seguidas Porque esas de ahí Son rectas Y no creo que encajen aquí A lo mejor Si a lo mejor van recta Y desgracen Pero tenemos que probarlo Antes de hacer la siguiente Y quería poner las flechas Pero es tan triste Que no me deja poner las líneas Y las flechas a la vez Y en la estas de un medio De medio de esto Tampoco deja poner nada de pegatinas Con lo cual es muy triste Muy, muy triste Quiero poner luces Ahí Vamos a hacer un invento Por cierto He descubierto una forma más fácil De hacer esto Y que quede bien aquí al final No como habéis visto antes Haces Con las medias estas O si vas a hacer solo uno O uno de aquí para allá Y otro de estos Dos carriles Por decirlo así Dos baldosas Mejor dicho Pero el truco está en Hacer solo uno Con el truquito de la esquina Y girar el ángulo Y el resto Pegarlos en el lateral No volver a hacer Como estaba haciendo yo Otra vez aquí Lo de la esquinita Y otra vez aquí Lo de la esquinita No Directamente Enganchas Aquí, 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 aquí Y otra vez allí, allí, allí Y ya está Y queda más o menos Si os fijáis Quedan algunas cosas raras Pero bueno Queda más o menos bien Entonces Lo que yo quería probar ahora Es hacer Electricidad oculta Por la mano De alguna forma Así Tope de Tope extra Entonces Vamos a meter uno ahí Uno acá Y no sé si aquí Acá Aquí no me va a dejar Diseñador de planos Parcialmente Superpuesto No sé si meterlas aquí abajo Y dejarlas ahí Medio escondidas Y no tener que hacer Tanto impacto Porque Voy a tener que conectarlas A mano igualmente Pues creo que sí Voy a ponerlas aquí Una aquí Otra al final A conectar el siguiente Y una en el medio Que sería Una, dos, tres, cuatro Aquí Me da igual Aquí Ponte por favor Así Vale Entonces Esta Yo hago lo de la electricidad Qué difícil es esto Aquí Tenemos que subir para arriba Se van a ver los cables Me parece a mí Se van a ver los cables Me parece a mí Vamos a hacer invento Y ponemos una ¿No me dejas ponerla en el suelo? ¿Por qué no me dejas ponerla en el suelo? Bueno pues así mismo No me importa Ah, puedo girarla Sí, no pasa nada Esa la quitamos Esta la quitamos Y esta de aquí La unimos A esta que está por aquí Ahí Esta Con esta Y esta Con esta Queda el cablaco por aquí Pero Si no recuerdo mal Hay un truquito ¿Qué haces? Aquí O sea, sí Ah, sí Fijaros Recoge el cable Ponle el control Hacer así Y recoges el cable Y queda menos Menos tirado Gastas más Esto gasta Caterio Ocho de Caterio cada uno Bueno Bueno Todo sea por Que no me echéis bronca después De que queda todo muy feo Caterio no es caro Y mucho menos Pero Tengo que ir a buscarlo Uno Vale, sí Entonces Esto está así bien No hay cables colgando Que toquen el suelo Y se lo coman los bichos O sí Entonces aquí tenemos también esto Y Vamos a poner Así Esto es lo que os decía yo Cuando tienes una puesta A la otra Las puedes enganchar directamente Ahí se supone Que hay Red eléctrica Caber tonto ¿Cuánto de lejos le ha puesto? Para si está aquí Ahí va Entonces así No Es así Pero con uno del lateral Ahora Vale No pasa nada Entonces Para escoger otro plano No sé muy bien por qué Si vas a escoger un plano Y construirlo De los que tienes aquí Como este Aléjate del este de plano Porque si no te destruye Todo esto Para ponerte la farolita Por alguna razón Tienes que alejarte al quinto Ponemos la farolita Aquí Aquí arriba por favor Hola Aquí ¿Dónde va? Se está poniendo encima de eso No, no Vente aquí Por favor Por favor ¿Qué piensas? A ver Sube Ah, sí Ha subido Es así Vale La tenemos más o menos En medio de la carretera Y va a iluminar A los dos lados Y entonces Ahora le metemos aquí El El pedazo de cable Que se ve horriblemente mal Porque esto tendría que estar En el otro lado O algo así Es esto A ver Si yo hago A la porra Que se vea un cable Creo A ver Vamos a ver Engánchate a la farolita Aquí dentro va Aquí dentro va Aquí dentro Hola Aquí queda horrible Oh, maniatico ¿Por qué no sale la frona? Oh, bueno Eh, que se vea el cable Lo arreglaremos en la versión 2 Que tenemos que ir a hacer carreteras Perfecto Bueno, pues de momento nos vamos a ir con la carretera recta Y con la curva a la derecha Solo sabemos curvar a la derecha, ¿vale? No hay otra Y así nos vamos ya de una vez Porque si no me voy a tirar aquí todo el día en el plano Nos vamos a buscar Cuarzo Y si no me equivoco Debería estar hacia allá Hay una carretera allí que va para allá Eh, como veis está cerca Llegará, llegará Se ha perdido la señal Ahí está, nada Solo 1200 metros No pasa nada Están por aquí Esta es la carretera que os digo Vale, o pillamos estos de por aquí Que son normal, impuro y puro O estos 4 o 5 aquí por aquí Que hay de todo también No sé cuál será más sencillo Cuando vayamos con la carretera hasta aquí Decidimos Porque seguramente estará todo encima de una montaña Y por aquí Lo que ha sonado está más aún en el quinto pino Carretera por aquí, por aquí, por aquí Vamos Preparo materiales y nos vamos A ver, creo que llevo todo lo necesario Esta es la cinta que vamos a sustituir Esta cinta No, esta no Esta trae cobre Tenemos una cinta nueva que traiga Cuarzo Que está por allá Y esta es la carretera O el Una cueva, no recuerdo si he ido Tenemos una cueva en la de casa Me diría que ya ha ido Pero bueno, lo haremos Este camino que hay por aquí Es Este Va por acá Pasa por debajo de un puente y todo Y o vamos para acá A la derecha por esto O vamos por aquí y para allá La idea es Que esto parece montaña Y esto de aquí Bueno, no tengo ni idea Pero seguramente por aquí No sé si hay un camino por aquí Va a pasar a lo mejor No sé cuál será más fácil Si este o este Pero bueno La idea es Donde llegue la cartera Montar una estación de camiones Y si esto es arriba a la montaña Pues yo no sé Lo bajaremos con cintas De altura de estas De verticales y ya está Quiero ver por qué hay 6 o 7 nodos ahí Entonces la idea es Empezar a montar esto Acá He cogido materiales Aquí los veis a la derecha Para hacer Yo no sé Como 15 rectas y 6 curvas Creo que he cogido Así 15 rectas y 6 curvas Correcto Empezamos con la recta Que por cierto No le he puesto luces Vale Entonces esto iría Aquí puesto en todo el medio Más o menos El primero Podemos ponerlo Donde queramos Como veis No tiene mucha altura Quizás tiene muy poca altura Quizás tiene muy poca altura Y habría que haberle puesto Un poco más Posible Sí Bueno Vamos a probar La primera Por favor Maravilla Construir así Mira lo que colores más bonitos Sí La primera No tiene ni electricidad Ni farolas Bueno Iremos Iremos arreglando Iremos arreglando Por el camino Entonces Debería Deberían Encajarse Deberían Por cierto Hay una flecha Ahí Flecha 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 No tiene nada que ver Pero bueno Vale Pero encájate Hay que hacerlo así Cada uno No me di Espera El control El control Pero si tiene ahí Una viga doble Y una viga doble Aquí ¿Por qué no te encaja? Espera Espera Modo por defecto Modo plano Ah Mira Mira Modo plano Vale La R Ahí Modo por defecto Modo plano Modo por defecto Es una pesadilla El modo plano Parece que lo hace bien Vale 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 Oh Susto Que difícil es esto Ahora si veis El camino Se desvía un poco Necesitaríamos una curva Hacia la Hacia la izquierda Porque si vamos rectos Vamos mal Y además Una bajadita Que tampoco tenemos hecha Entonces Si yo cojo Estamos probando Estamos probando No os asustéis Si yo cojo La curva Primera derecha Pilar Y la engancho En modo plano No se engancha Porque veo A ver No voy Sale demasiado cerca Todo A ver Esto porque está así Anéjate de mí Ah Se ha enganchado Cuidado Se ha enganchado Pero va hacia la derecha No Yo quiero que vayas Al revés Al revés Vas Aunque sea mal Me ha enganchado 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 Aquí 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 no encaja Y aquí menos H ¿Me puede mover? Sí, parece que sí Aquí encaja Pero ahora mismo A ver Hay que aprender Hay que aprender Esto va hacia Aquí ha quedado Un pequeño bache Y va Hacia la derecha Y el plano es Hacia la Derecha Vale Entonces Esta es la derecha Porque ha quedado Esto aquí Como si tuviera El plano Al revés A ver Borrar Modo plano Borrar Poner Modo plano A ver ¿Por qué Si lo giro También sigue Yendo hacia La derecha? No lo entiendo Si hago así ¿Por qué parece Que siga yendo Hacia la derecha? A ver Así encaja bien Creo que así Es como lo hice Con las primeras Rectas Que deberían Deberían encajar bien Pero no lo hacen Y además Sigue curvado Hacia la derecha No entiendo Esto va a ser Más difícil De lo que esperaba Demasiado Por eso os decía Que menos Diseñar Y más Ponerse aquí Y hacer A ver Vale Todo queda separado Pero si yo le doy a la H Y Corre junto Corre junto La altura No está bien Así Se ha solapado Una encima de otro Pero sigue yendo Hacia la derecha Entonces si yo Con la rueda del ratón Ahora no puedo dar la vuelta Si yo Hago así Giro Ahora está Giro Y le doy a la H Y Intento Y ¿Por qué sigue yendo a la derecha? Es algo que no entiendo ¿Por qué sigue girando Hacia la derecha Si le he dado la vuelta al plano? Si una cosa gira Hacia la derecha Y le das la vuelta Debería girar Hacia la izquierda ¿No? ¿O me estoy equivocando yo en algo? ¿Ese hueso? Bueno Bueno No lo entiendo Pero Vamos a hacer Vamos a seguir con las rectas Hasta que nos choquemos En algún sitio Y después arreglamos Un poquitín a mano De alguna forma ¿Vale? Mira Este encaja bien ¿No? Vale Sigue Por favor Ta 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 Vale rápido Vamos Esto es que os prudir Y lo demás Son tonterías Vale He escuchado un gruñito Por aquí Hay alguien con hambre ¿Dónde estás? Ahí estás Hay que llevar La munición Está rara Oh Se me ha cargado Munición De fragmentación No sé qué Con cuarzo Creo que se hacía Vale Esta vez Esto es lo que no quería Que pasara Yo no quería Que esto se elevara Por eso quería Habría que poner Unos pilares más grandes Y que se fueran Metiendo en el suelo Pero bueno Esto es una pregunta Pero construir con planos Va a ser difícil Vale Hay que acordarse De poner una escalera Que no tienes jetpack Y queda muy bonito Pero no 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 es No es Lo que yo esperaba No Vale Voy a intentar centrarlo Un poco A ver Lo he desmontado Y lo he centrado Un poquitín más recto Estamos Ya estamos volando Bastante De momento Voy a hacerlo volador Y ya vendrá a destrozarlo Hay que hacer bajaditas O Es que no quiero hacer Cosas voladoras Pero bueno Estamos haciéndolo Queremos Está pasado Está bien ¿No? Sí Queremos aprender Así que ahora De momento Aunque la carretera Vuelve un poco No pasa nada Ya después Lo haremos Más realista Es complicadito O sea Se construye Y se destruye Muy rápido O sea Es una pasada O sea Mira toda la carretera Que acabo de montar En un momento Pero El rollo De las alturas Es que a ver Sé que todo el mundo Lo hace en alturas Y le da exactamente igual Después baja a mano Le pone unos pilares enormes Y ha hecho una mega construcción En un momento Hay un gusanaco O algo por aquí Pero a mí me gustaría Hacerlo un poco más ¿Dónde está la uvia? Me gustaría hacerlo Un poco más real Entre comillas ¿Dónde está? Ahí hay uno Y ahí hay otro Tiene pinta Que va a estar Ahí arriba Hay un montón De montaña Aquí Bueno a ver Sigamos Reto doble La recta voladora Yo traigo Para quince Y me parece a mí Que aquí hay más Bueno Vamos a salir Encima de la montaña Esto es Las praderas verdes La zona de experimentación De Tonio No No me pida Israelismo Ahora mismo Ya he perdido Las neuronas Con los planos Ah vale Yo tenía que volver Era por El cemento Ya por todo Estamos en el quinto Pino de altura Supongo Exacto Super volando Tengo Se me está acabando La mitad ya 200 metros A ver Vale Entonces La versión Esta es la versión Cero No mires atrás Se llama Vale Y sin hormigón Ok Quita Esta No me he traído Ni un coche Ni nada Versión cero No mires atrás O versión cero Aguanta la vergüenza Y sigue Porque si no No avanzas Se llama así Entonces La versión uno Deberá tener Pilares Más grandes Curvas Derecha Izquierda No solo Derecha Y Subidas y bajadas Ya sean más pronunciadas O menos pronunciadas Y entonces Ir construyendo No desde encima De la carretera Sino Desde el Desde el suelo Ir poniendo curvas O lo que sea Para que los pilares Que tienen que ser Como tres veces más altos De los que hemos puesto Aunque se vayan metiendo En la tierra No quede más separado De cuatro Ocho metros Como muchos Lo que son dos Dos Baldosas enteras Y así queda un poco Más realista Ahora mismo está volando Con las nubes Hacer esto en la realidad Sería Tela Por cierto Hay que Bueno da igual Limpiza aquí No pasa nada Voy a coger otra vez Para hacer otros 15 O lo que sea Y hay que subir allá arriba Va a ser difícil Ese bravete bueno Que me has traído Circuito impreso Electrónica avanzada Pero ¿De dónde has robado esto? Seguro que da un montón de tickets Pero Pero No lo robéis de mis máquinas Que tienen que seguir funcionando Bueno mis máquinas no usan esto Hay alguien más en el planeta Y yo no lo sé ¿Dónde saca el perro estas cosas? A ver si aparece el segundo perro Y entonces hacemos doble bingo Con cosas raras Vroom 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 Cámara Cámara Cambiar Cámara No hace nada A ver ahí Una opción que pone C Cambiar cámara Y ¿Qué es eso que hay ahí arriba del puente? Ah son moscas Ah no es un sombra Un Un asfiro de Mercer Habrá que ir a por ella Está cerca ahora Bueno a ver Mira mira Las pruebas Bien hechas Cabe No sé cuándo Si el tractor cabe El camión grande Pues ya lo haremos Vroom vroom Stop Stop que te matas Vale Camincete Por aquí estuve yo dando paseitos Allí si os fijáis ¿Cómo era esto? Modo foto Hacer zoom Si os fijáis allí Ya estuve ¿Ves que pongo Pongo mi señal De dos torres ¿Te imaginaros? Los paseitos que me he pegado yo a veces por aquí Pogiendo ese disco duro Ahí Entonces me quedé cerca del O la foto fuera Me quedé Realmente cerca Vale a ver ¿Qué vamos a hacer? Podemos ir a estas alturas Y hacer trampa de momento Y ya lo haremos bien Ya sabéis que no llegará nunca ese momento Pero yo os prometo que Prometo Yo os prometeré que haré algo No sé si esto otra cosa Y el otro está por allí La verdad es que sí Que limpiando todo esto con bombas Sí que se podría ir Se supone con los camiones Es más Se podría ir con los camiones Aprovechando la calle Y no te caigas La carretera natural Haciendo una ruta Sin tener que montar la autopista esta Y eso a lo mejor también estaría guapo Estar los camiones Por las carreteras naturales Pero bueno Esto es un experimento Más que otra cosa Sigo hasta llegar allá abajo A ver qué pasa Bueno Hemos llegado a la pared Ahí arriba Vale Está por ahí arriba Voy a bajarlo como pueda Desde luego Si el camión no hace esta red También se ha quedado el camión Vamos a hacer aquí No Tengo un parque Vamos a hacer aquí Desvantaje de plano No he dicho Así Una paradita de camiones Aquí mismo Vamos así Ahí va Hay que traer electricidad Porque como han hecho Las curvas que llevan electricidad Pues así no hemos quedado ¿Cómo era de grande La parada de camiones? A ver Estación Estación de Pues era grande A ver Esto va Esto es la entrada Vale Tendría que ser Algo así Ahora haremos por atrás Tendrá en más sitios ¿Qué me dices? Como si fuera un novato total Otra vez Bueno a ver Vamos a anclar los cimientos aquí Para coger Integridad estructural Cosa que no hay en este juego Pero hacerme caso Unas barrelitas Para que no se caiga A los camiones O los pioneros Entrépidos Así como yo Vale Aquí tenemos las entraditas Y por ahí Que bajar el material El camión Para aquí Que esto sería Si lo hicieras todo bonito Sería Con las pegatinas Que no te Ah sí Tiene un pegatina Icono de tractor A ver ¿Dónde llega el brazo? Pues a lo mejor aquí Aquí No estoy muy seguro Pero bueno Vamos a poner aquí De momento Y entonces Aquí se podría poner También Alguna cosa Estilo Cuidado Aquí no puedes estar Así A ver Está bien lo de las pegatinas Pero que solo se pueda poner Una Yo ahora aquí Por ejemplo No puedo poner un cuadrado Blanco alrededor Ni nada Solo puede estar Esta Esto pede extraña Vale Vamos a subir ahí arriba ¿Cómo voy a subir ahí arriba? Usando la técnica Milenaria Ancestral Eh Te pones aquí Y ahora Un sitio que esté bien A ver Tenemos que subir No sé muy bien Por dónde subir Pero La técnica milenaria Ancestral De Cuando la farola Se ponga azul Ha triunfado Cuando Consíguelo Falta Lo he visto No, el parachuter No, por favor ¿Así? ¿Qué tal? Eso está un poco así A ver Hay otra técnica Milenaria Ancestral Que es poner ahí cimiento Pero ¿Dónde estaba? Estaba por aquí Para allá ¿No? Entonces Normalmente ¡Ay! Es más fácil Normalmente Haces Bajar la sensibilidad Del ratón Al minimísimo Y ¡Clicas! Maravilloso Entonces Para complementar Simplemente tienes que Colgarte Con lo que no tengo equipado Aquí está No, este no Era el otro Era ese que está Que está Está un poquitín arriba Va a ser difícil No sé qué estoy haciendo No te caigas Espera Que lo estoy viendo Lo estoy viendo Vamos a poner aquí Un Un salvavidas Vale A la primera Escalando la montaña Y ahora estamos aquí Y ahora pues Bueno Tan sencillo Como hacer eso otra vez Hasta aquí 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 Y allí Es un momento Sí Tenéis la otra técnica Milenaria De poner cimientos En medio de la montaña Flotando Es que te caes Flotando A lo loco Pero ya sabéis que Yo soy de técnicas milenarias Realistas El problema es que va a estar Bastante en vertical Pero Ponte por favor Venga No era tan difícil No era tan difícil antes La verdad es que En la versión anterior del juego Esto se podía hacer Bastante mejor Ahora parece que han arreglado Las montañas Y el truquito este Cuesta más Que no es un truquito Es una Técnica en central milenaria De tener el El agarrador este Vamos a ir haciendo Zic-tac Mejor A ver por aquí Zic-tac Zic-tac Bueno Yo sigo Ahora os enseño Cómo queda Paciencia Todo se consigue Dos postes Uy Esto está un poco roto Uno allá abajo Otro aquí Casi en vertical Y otro ahí Casi en vertical ¡Ah! Que me caigo Aquí ¡Uy! Pero la pinza Lo pude todo Estoy viendo Pedo verde Pedo verde Tan lejos Parece ser Maravilloso Ya estamos arriba Mira qué alturas Qué bonito A ver ¿Dónde estáis? Allá arriba Pedo verde Estáis lejos No Pues ya llega Eh Vamos a hacer Un atajo Al pedo verde Aquí arriba Por favor Por aquí arriba Por favor Está cerca Porque ¡Ah! Tienes el pedo verde Quita Agüen ¿Dónde está? Uy Hay dos Que me tiran Vale Pala Es grande ¿Pero qué pasa aquí? ¡Socorro! Me voy ¡Pero cebicharraco! Son arañas gordas ¡Ah! Que los fríos Estáis Las escucho ¡Uy! Quieta A ver un segundo Vamos a hacer Es enorme Y encima verde ¡Ah! Se tira pedos Se me mata ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Spiderman! Espera que te ayudo Se ha tirado ¿Eh? Eh Aterrizza aquí Por favor ¡Ay! Sí, sí Me ha dado todo Pues sí Hay arañacas Enormes Allá arriba Son bastante más grandes Que las de la cueva Incluso alguna especial Como esa Que se tiraba pedos Pasos rápidos Sí, sí Están por aquí Persiguiendome No, ahí arriba ¡Ese es! Tiembla todo No, a ver No es exagerado Pero me ha dado Un escalofrío La verdad Porque no me esperaba En mi charraco asqueroso A ver Cuélgate No A ver Al final me voy a matar Cuélgate aquí, anda A ver Hacia el otro lado Por favor Dale, para abajo No cuelgues ¡Socorro! Salta aquí, anda Hacia arriba Ahora, ahora sí Vamos a ver Si lo conseguimos otra vez Si no, sacaré la espada Pero ahí arriba Habían como dos arañas gordas ¿Eh? No sé cuántos espadazos Necesita Para que me hagan ¡Ah! Que voy, que voy Y chup Pasos rápidos Ahí vienen Antes de nada No sé dónde están Los pasos rápidos Pero Vale, por dios He quitado Ya Vale, perfecto Bueno, al menos me lo he cargado A ver Pasos rápidos ¿Dónde estáis? Ahí viene A lo mejor vienen de allí Allí se ven arcos extraños Parece un nido alien Un segundo La carga Y para A lo lejos A ver ¡Huya! A ver si le he dado la araña Al menos Malo soy, ¿no? Mira Otra cosa que no debéis Aprender de Tonio Toma Ahí estaba la araña Ahora sí que te he visto No sé si le he dado Pero ¡Hola! Es ese bicho Bicho Era aquí Ahora que no hay gases Es enorme Mirarlo Es un monstruo Con el asquito que le tengo yo Me he pasado Con el asquito que le tengo yo A los bichos estos Ese no ha llegado ¿Cuántos me quedan? Tres Vale Uno más y ya está Le he dado No lo he matado Ahí viene Además No veo nada ¡Corro! ¿Está muerto? No veas el pedo que se ha tirado Pasos rápidos ¡Ah! Quita ¿Por qué estás escribiendo? Este es pequeño A ver Pequeño pero me estaba ¡Pero, pero, pero! ¡Me he dicho de tu madre! Me he tirado Un segundo Hacia arriba, por favor Ahora Engánchate Ahora Esto de cambiar de arma rápido Necesito una tecla rápida A ver ¿Dónde estás? ¡Bicho! Ahí ya se ha ido al pedo verde ¡Uf! Vaya pedazo de bicho Que era este Vale Uno menos Sabemos que hay uno Ah, mira He matado unos cuantos Sin darme cuenta Eh Picador El otro Estaba por aquí Bicho verde Es que no se ha desaparecido Picador 5 A ver Hay más Esos son las bombas de antes Había un nido entero aquí Con eso se escuchaban tantos pasos ¡Qué asco! Mira, mira, todo lo que hay aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí habían dos grandes He cogido dos de cinco Me parece Están los restos de picador Doce No, pues no Habían doce Ahí he matado otro Estaba bastante lejos Ah, no Llevo la máscara Se pone todo verde Pero si tengo la máscara de gas equipada ¿Qué es esto? ¡Una! Unos días, Somertoc Ya sé por qué había tanto bicho aquí Bienvenido Niño eres Ya te romperé ¿Qué es esto? ¿Eres un templo? Si tuviera un cuerpo Sería un templo ¿No tienes un cuerpo? Hmm No creo que estamos en la misma línea aquí ¿Ves luces donde hay curvas? ¿Vas ojo donde hay depths? Consume nuestro sangre Voy a continuar Acerse de datos Supongo Ada sigue en su empeño De intentar entender A la alienígena Ya que Nos habla Pero Nuestro cerebro Interpreta las palabras Diferentes Decirlo de alguna forma Y Ada está intentando hacer Como un mapeo de palabras A ver si consigue enterarse Entenderse Tato lleno de pedo esto Pedo verde por todo Ahí estás Ahí hay algo Que he visto algo moverse Ah, el perrete Vale Solo hay uno No habían como seis señales Uno ochenta y uno Y uno cincuenta y cuatro Pero aquí salían Un montón de iconos No, no Puro Y normal Nada mal Estación de cañones Vale Vamos a ver Que bicho es este Y tu padre Aquí Aquí Necesito El auto Con un mazo No se muere Esta Hay que me metí en la zona Pero, pero, pero Vale Esta varilla Yo creo que Aunque sea de dispersión Hace bastante menos daño Que la normal Aunque la normal Es más difícil Darle a los dichos Que se mueven tan rápido A ver ¿Qué es eso Que hay ahí abajo? Cuidado Vale Es uno Disparador de fuego Cuidado Ay, que Eso es fuego, ¿no? No sé qué dispara Te estoy dando Bicho Te estoy dando Te hace pupa A ver Tiene muy mala puntería Parece que ha salgado De Star Wars Pero Uy Te estoy dando O no te estoy dando Responde Al menos Quejate Si te estoy dando Sí, ahora parece Que se ha quejado A ver Me voy a acercar un poco Estamos haciendo Kitting Kitting En los antiguos Hermes Cuando le dan El grupo de gente No se muere Le da vueltas Al Al boss No se muere Adiós Un mentolín Le das vueltas Al boss Alrededor Se vuelve loco Y no te da nunca Y tú le vas tanto a él Eso se hace Con los arqueros Ahora Sí, estas varillas No me terminan de gustar Yo creo que hacen Bastante menos daño Que las otras Bueno, a ver Estamos ya Ya estamos bien De bichos Solo Tropecientas arañas Y Vale, aquí están los dos Maravilloso El normal Y el otro es puro Vamos a dar un Pistazo rápido Aquí alrededor Que no hayan Aparte de lagarticos ¿Qué son estas flores Tan grandes? Esto ¿Se muerde? No Vale Uh, cuánta agua ¿Dónde estamos? Ah, esto es zona nueva Claro Este lago No lo conocí Ni me acordaba No lo conocía Y no lo hayamos descubierto Se pone verde Y me da miedo Pero tengo la máscara Aunque se están gastando Los filtros Ya he gastado Dos filtros de siete Allí estoy viendo algo Eso O es carbono Petróleo Hay algo oscuro ahí Vale, pues Hay que montar Un par de minadores Que por cierto No he traído los materiales Porque soy muy Muy inteligente Y llevarlos Allá arriba Y bajarlos para abajo Porque Los camiones Hasta aquí Pabosa Te veo Tengo que traer más bombas Para limpiar Todos los pedos Que hay aquí En la tienda Por río de escupidor Bola escupidora Ahí estás Uh Aquí hay otro, ¿no? A ver Vamos con Escupidor y bola escupidora No veo Perdón Tengo que moverme rápido Si no me escupe el escupidor Con la bola escupidora Vale, ves Que me ha dado ¿Dónde estás? Aquí Haciendo eso ¡Hala! Que es que me metí Uh, bicho Ahí, en el culete Ah, no Ahora sí A ver No sé qué iba a mirar yo Ha parecido haber un Exacto Ahí hay un desastre Un disastre Vamos a aprovechar Su madre Hay dos de los grandes Ahí Esos son Ahí está Ah, y encima son dos Ay, que me mata No me da tiempo A huir ¡Tocor! ¡Jajaja! ¡Curri! ¡Huye! De mi superpistola ¡Mento vino! ¡Eh! ¡No corro! ¡Ah! ¡No te atas quiso! ¡Perro! ¡Ayúdame! ¡He visto un perro! ¡Ayúdame! ¡Uf! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero! ¡Ay, Dios! Si me caigo yo Te caes tú ¿Dónde estás tú? ¿Me ha caído ahí? No Eh... Estoy estresado, ¿eh? A ver, ¿cómo puedo subir yo arriba otra vez? A ver, ¿dónde está la cuerdecita? ¿Dónde está la cuerdecita? Eh... Por allí Bueno, voy a aprovechar e ir a base A coger... También está allá A coger para hacer los taladros Y unas cintitas Para bajar por aquí Va a quedar un poco... Extraño, pero... Es que si no deberíamos hacer la carretera Que subiera para aquí arriba Hasta ahí Dar otra curva y subir hasta ahí arriba Y no tengo ni las curvas ni las subidas Así que... Ya sabéis lo que toca Un poquillo, un poquito Voy a por las piezas Por las varillas No son como pensaba Eh... Varilla turnidora Daño 1 de 5 Que sale ahí como máximo Varilla normal de hierro 2 de 5 Y las de fragmentación 3 de 5 Letales en una amplia extensión Pero con un alcance limitado Vale, a lo mejor es que le estaban disparando Es como las escopetas Le disparas desde lejos Y no... No hace el daño que tiene que hacer Estas llegan más lejos Pero hacen menos Uno menos Así prefiero estas Porque acercarme a los toros esos Tela, tela Vale Pues tiene que ser eso Ok Bueno, tengo... He gastado prácticamente... No, prácticamente no He gastado todo el carbón Todo el acero He hecho acero He estado haciendo las vigas Estas, todo esto a mano Porque no lo tenemos automatizado aún Y... Y hay que hacerlo ya Porque ya... Es que ya no tengo carbón Tengo que ir a buscar otra vez carbón Y esto... Eh... Ay, me siguen faltando tuberías de acero He puesto un montón de cosas De el taladro MK2 Cintas de reservadoras MK2 y MK3 Que las tenemos Pero usan esto Las dos y la tres Me sigue faltando Ahora lo voy a buscar A ver si encuentro carbón RT Ahora has traído algo, ¿no? No creo A ver Demasiado pronto ¿Has traído unas tuberías de acero? ¿Así? ¿Por casualidad? ¿Enric Bravo? Aquí ¿Enric Bravo? Hormigón Gracias, gracias No era lo que esperaba Ahora mismo Hormigón Pues no Esperaba unas tuberías de acero ¿Dónde está el otro? Ven A lo mejor se lo puede haber uno en la base Porque es que está muy roto el perro O sea, te trae Estoy esperando que me traiga Bichos Un día me va a traer bichos Bueno, pues... A ver dónde saco eso Ya sé de dónde sacarlo Mira, mira, mira ¡Ah! El ticket que nos quedaba aquí ¡Ah! Pieza, pieza, pieza No es la primera vez Ya os digo que alguna vez he comprado Un poco Porque no tengo muchos tickets Pero tuberías de acero No sé si son 100, 50 o 20 Pero... Comprar ¡Doscientas! ¡Ay! Maravilloso ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es agro gusano ¡Gracias! ¡Vive en una sociedad! Vale Listo Eh... Eh... Volvemos He montado la... ¿He montado? ¿O me faltaba algo para montarla? Espera La estación de camiones es aquí Lo he intentado me parece Pero no No, no lo he montado Exacto He hecho una rampita Transporte Estación de camiones Ah, gastamos los modulares Que ya lo sé Vale Entonces ¿Qué es eso que tiene delante? Ahí, quita ¿Qué es eso que tiene ahí delante? No me he fijado yo ¿Qué es esta caja? A ver Esto es por detrás Esto es por... Pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene dos detrás eso? Eh... A ver Segundo Estación de camiones Bueno No sé Ah, la caja esa Es donde deja el... Vale En el esquema se va Pero aquí no En teoría aquí Deja la caja del camión O sea Lo que llega del camión Vale Que por cierto Ya que estamos Eh... Cambiar Cambiar Aquí Vamos a ponerle Abajo, por favor De la burra Y aquí Ya lo arreglaremos Estoy siendo... Estoy siendo muy fatal Quería hacerlo todavía Desde el principio Pero es que no puedo No puedo No puedo más Tengo que avanzar Tenemos que quitar Eh... No... No vamos a ir en camión Tenemos que llevar Electricidad O mejor sería esto Y gasta 20 de... Bueno, es de lo... No, no es de lo que he comprado Eh... No, pues va Pues vamos a llevarlo Con el normal Porque esto no Vamos a llevarlo con esto Y lo haremos Por aquí en medio Exactamente Eh... Que no te enganchas Todo aquí Tengo que igualmente Desmontar todo esto Y volver a montarlo Pues... Vale Vamos Espera un pasito Estoy viendo algo Que no me había fijado nunca O sea Como nunca estamos tan alto Hay cosas moviéndose En la estación espacial Yo pensaba que esto Era una foto fija O algo así Pero aparte Claro, es que hay luces Pero hay cosas Moviéndose por los tubos esos Ay... Ay, qué curioso Bueno Estoy haciendo aquí Como veis Un experimento Con los ascensores Y todos estos He tenido que quitarlo Hasta ahí Yo creo que con dos ascensores O tres Llegamos hasta arriba de todo Ahora me parece Que le puedo enchufar Igual que he hecho aquí Enchufar uno a otro Y ahí no hay que poner Cimientos Ni nada Un par de ascensores Aunque están muy separados Aquí habría que poner Allá arriba Un cimentito Aquí Sí, aquí un cimiento Y acercarme más a la pared Y subir otra vez para arriba Y creo que ya estamos arriba Muy curioso Me ha volado esto de la estación La escalera infernal Bueno Ascensores Un poquitín de cinta Hasta ahí Para arriba Ascensores Ascensor Ascensor Todo concatenado Esperemos que funcione Me parece que sí que funciona así Pero hace tiempo Que no lo pruebo Y bueno Estamos aquí arriba ya Vaya Realismo total No me lo tengáis en cuenta Funciona Está vivo Ese es un MK2 En una cinta MK2 O sea que saca 240 Y estoy llevando solo 120 Y no tengo materiales Para el MK3 Así que Ya avanzaremos Ya Ya llegará Pero bueno De momento estoy llevando 120 y 120 Más que de sobra para empezar Aquel es un normal Con un MK2 Saca 120 Este está bien de cinta Pero este no Este está sacando Están aprovechando la mitad de lo que da No pasa nada Por eso es tan amarillento Amarillo Pero aquí vemos aquí Unas cintas transportadoras elevadoras Que llegan hasta los ascensoricos estos Y empiezan a tirar hacia abajo A su ritmo Porque son MK2 también Claro Míralos Míralos Que bien bajan Son MK2 ¿No? Este es MK2 Me he equivocado No MK2 MK2 Vale, vale Nada Nada Bueno Y esto baja hacia abajo Hacia Es redundante Baja hacia abajo Pero yo quiero ver si Se encadenan el resto de ascensores Yo juraría que sí O sea Tengo el recuerdo que sí Que esto funciona Sí, sí Es así No hace falta meter cinta entre los dos Si conectas un ascensor con otro Es decir Si empiezas a construirlo directamente Con el otro al lado Y míralo Cómo va bajando para abajo Para abajo Está desafiando La ley de la gravedad Pero baja Vamos a por el camión Ah No te estrelles Como esos Esos bichos van a hacer respawn O sea Toda esa cantidad de araña Va a hacer respawn Yo vendré poco por aquí Hasta que tenga el El fusil de asalto O alguna cosa así No vea la de bichos Que hay aquí Me la han hecho pasar Bien, bien Hijos de su madre Bueno Bajar Es más fácil que subir Sobre todo teniendo El súper para caída Tenemos que Traer el camión Por cierto Que está allá Para hacer la ruta Así que voy a empezar En aquella Ya que estoy aquí arriba Voy a empezar en aquella estación Míralo Qué bonito todo Hay que ir a dar una ruta A ese Desastre A ese desastre Es el mismo Bueno, pues hay dos Ahí hay uno Creo que he visto Algo amarillo por allí Bueno Hay que dar una ruta A todas estas montañas Allí ¿Eso qué es? ¿Qué es esa? Hay un error gráfico ahí Qué bonito es todo esto La verdad es que el juego Tiene gráficas Ahí está el agujero Al infierno Ven a saber lo que hay allá abajo Mejor no verlo Esta es la ruta Que podemos hacer Con los camiones normales Habría que probarlo también A lo mejor no hay falta Ni autopista Vas por aquí Limpiando todo esto Y por ahí Hay cuarto Qué bonito Qué bonito Y qué mortal Aquí se muere enseguida Todo esto de por aquí Yo creo que está dando un pase Mira, ves Aquí está el Esto Y qué bicho Lo protege Uno normal Ah, por él Un normal Ven, ven Hola bichito No me empujes Que estamos en un puente Exacto Esto es azufre Que tenemos que ir a buscarlo también Y aquí hay una esfera de mercer Y ya Hemos hecho esto del Bueno, hemos hecho Estamos haciendo esto del acuerzo Hay que hacer el Zufre Nuestro sangre comerá Yo no necesito sangre Tú sí Consume Así que la sangre No es lo que piensas Ada Dice que tú lo consumes La electricidad Hay que ir buscando A ver si Ada nos presenta ya Lo que va entendiendo Porque Un diccionario de Cuando dice sangre Es esto Cuando dice cantar Es hablar Cuando dice no sé qué Porque Ada lo está haciendo Pero no nos cuenta nada Bueno, a ver Camión C Tú Tienes que ir A la estación Por atrás ¿Por qué giras? Miras con el rato Pues sí No Bueno, ni idea A ver Hay que empezar Supongo Que aquí ¿Por qué es tan rojo esto? Aquí arriba Ponte aquí Aquí Porque está rojo Tiene energía Supongo A ver Tasa de transferencia máxima Montones Sin energía Ah, porque está conectado esto No la estación Vale Ahora Operativo Pero montones por minuto Montones Pero elementos por minuto Combustible Vale, aquí hay que meterles combustible Para que lo cargue también en el camión No, esto no Este ahora le he metido aquí un montón de Esto Le voy a meter La mitad solo Y esto lo voy a dejar aquí en la estación Y en teoría Tiene que ir recargando el camión Creo Eh Sí Lo ha recargado Lo ha metido todo aquí Vale Pues queremos que sea de descarga Esto coge la caja del camión Lo mete aquí Y sale por estas cosas de atrás Que lo veremos ahora después Entonces Vamos a hacer la ruta Ahora viene Donde nos vamos a reír Abrir menú de grabación Comenzar grabación Ocultar nodos Bueno, vamos Comenzar grabación Perfecto ¡Bum, brum! Alto de velocidad ¡Aaah! Saltando Y esquivando todos los puestes eléctricos Claro Y ahora es No es difícil el camión Solo tienes que ir En línea recta No tienes que saltar la valla Puedes encender las luces Si quieres y apagarlas Lo que tú quieras Pero no tienes que chocarte Ni con los puestes eléctricos Ni con la línea eléctrica Ni con... Sí, con la línea eléctrica Y eso estoy haciendo el camión Y a mí mismo Llegaré Siento que pedazo cueva Estoy viendo allá a la derecha A ver, ve frenando Ve frenando Brum, brum, brum Ahora tienes que dar La vueltecita aquí Lo que deshacer va a ser esto Y tienes que parar por aquí más o menos F para cargar la carga del tractor En tractor, mejor dicho Aquí, F Uy Coge la caja de ahí Y la suelta aquí en el aire ¡Op! En mi cabeza Perfecto Ya está Es una caja Nada más Cierra el bucle Para terminar la grabación Vamos a decir que sea una caja Y ahora seguimos Hacia allá Brum, brum, brum Otra vez recto Y sin caerte, por favor A ver Ah, sí A ver Si no consigo hacer esta ruta Que es línea recta Y sin subidas y bajadas Ya abandono, vale Ah, cuidado Obstáculos Sí, sí Proficionar Ya está A ver Oye, ha gastado 10 de fuel Cuidado Obstáculo Frena, frena, frena Frena Aquí está la línea de meta Hace así Hace una curva amplia Toma carrerilla Gira, gira, gira Con cuidado Y Ve aquí arriba Que queda mejor Y F para cargar La carga del tractor No, en tractor no Del cargo Del tractor Al revés Al revés Vale, a ver Menú de grabación Grabar Producir el nombre de la ruta Cuarzo 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 Y no sé qué, no sé cuánto Entonces yo puedo hacer Algo con la ruta A ver Guardar ruta Cargar ruta Mostrar Ocultar ruta Eso es la X Sale la flecha y se quitan Cambiar cámara Sigue sin funcionar Cargar ruta Guardar ruta Abrir menú No puedo hacer nada A ver Antes de arrancar Sal de aquí Hay algo en el camión No Te he dicho que salga Hay algo Está el cuarzo aquí Entonces tú ¿Por qué no descargas? Ah, porque está en cargar Descargar Es automático entonces Descargar Descargar Pasen descargar Ajustes del vehículo Descargar Descarga A ver No Aquí Aquí F para descargar La carga del tractor Ahora sí puede descargar Ah, ahora descarga Me parece que la ruta La he grabado mal Oh, la he hecho Un teleporte En la caja Ok Vamos a comprobarlo ¿Cómo enciendo yo esto Para que se vaya solo? Activar Ay, ya va Qué peligro Va más lejos Yo no salto Eres un poco Creativo, eh Vamos a decirlo así Yo he ido en línea recta Más o menos así Un medio borracho Pero he llegado Bueno, bueno Volverá Vamos a puestas Uy, a esperar Perrete Bravo Me has traído algo interesante Venga, que necesito tickets Que hay muchas cosas que comprar Entonces esperamos que venga el camión Vale, pues con esto Ah, no, que es aquí Tenemos nuestra primera ruta de camión Y utilizando los planos La verdad es que no es nada parecido A lo que había en mi cabeza Ahí estás Bravo Te ha gustado este sitio Ay, 22 de plastiquete O de esto qué Caucho Caucho Muchas gracias Es brevísimo Rameo en algo Una bomba nuclear Para matar arañas De esas gordas Me han dado mucho asco A ver Voy a esperarle La idea era hacer Todos los nodos que hay por aquí cerca O la mayoría de los nodos Hacer en una autopista A nivel del suelo O sea, tal como está aquí A nivel del suelo Sin elevarse mucho Hay que hacer subiditas y bajadas O elevarla más Y poner columnas más grandes También es otra posibilidad Muy fea Pero es otra posibilidad Y hacer toda esta pradera Por aquí abajo Coger los nodos principales Recordar que aquí hay uno de caterio puro Que tenemos que coger Y creo que hay uno también de hierro puro Por aquí o alguna cosa así Podemos ir cogiendo los nodos que hay por aquí Y Y traerlos acá para procesar En nuestra superfábrica Que hay que terminar Y por terminar Es hasta ponerle paredes Y empezar a procesar en serio Todo para hacer las tres piezas del ascensor Que eso nos encargaremos En el capítulo que viene Yo Esto de los camiones Pues iré intentando avanzando Fuera de vídeo A ver si consigo hacer bien Los planos Las carreteras Y todo el rollo Que veo que no es fácil Pensaba que iba a ser más fácil La verdad La parte del camión No es el problema Nada El problema es el El tiempo y los planos Queda muy bonito Si Pero es un poco extraño Pero bueno Ya sé que mucha gente juega así No hay que decir Yo Pero esta partida Quería hacerla diferente Mi anterior partida fue así Y Más o menos los trenes En la anterior partida Consigui que fueran bastante realistas No estaban muy elevados Tenían sus pilares Y van por la costa Y estaba bien Eso más o menos lo conseguí Ya lo veremos Cuando lleguemos a los trenes Pero quería probar Lo de las carreteras Que no lo hice en la partida anterior Y los planos Que es nuevo Mira ahí viene Ahí viene Y los planos Que es nuevo Pero Hasta ahora Siento curioso Pero bueno Por ahí espero Que hay más plano Más plano Más planicie No hay tantos desniveles Y aló Ahí viene Maravilloso No ha muerto No ha muerto por el camino No se ha caído por el barranco Y espero que con los planos Podemos hacerlo mejor Hay que preparar el resto De planos de carretera Y a ver A ver como esquiva ahí Ha esquivado Ha esquivado Estás muy cerca del muro Eso es peligroso Brum, brum ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vas a hacer aquí? Porque yo he hecho Lo que no tenía que hacer Brum, brum Míralo Qué bien enseñado Lo tengo Eh, no Ahora Eh, lo ha cogido Cogido Eh, supongo ¡Y se va! ¡Espera! Eh Es que si va tan rápido Se va a acabar el combustible Enseguida Bueno, le haré más combustible No pasa nada Ah, vale ¿Qué era? Porque estaba yo Que te has puesto nervioso Y te has quedado aquí No pasa nada Tú sigue, sigue intentándolo Venga, tú puedes De verdad Tú puedes El palo No podrá más que tú Creo Vamos Ahora imaginaos ¡Ay! Casi, casi Lo ha hecho Si, si Se ha cabreado Y la fuerza De su cabreo Y la amistad Recordad que esto Es como un anime La fuerza de su cabreo Y la amistad Ha hecho Que saque un super Poder Ese teletransporte Bueno Eh Pues eso va a ir trayendo Me falta algo De meter combustible Carbono Lo que sea Habría que traer Un camión con carbono Algo Lo que el carbono Está en el quintísimo pino Y esto Ir descargando esto A un contenedor De momento Para que no se lleve Pero me ha traído Bastante ya O sea Entre una cosa y otra Vamos a ponerlo doble Aquí Como quien no quiere la cosa Salidas Por aquí Por aquí Ah, no tengo ni para poner esta cinta Estoy quedando sin recursos ya Por favor Juego Ahora Vale Mira, incluso Como tenemos dos Y dos Ahí Perfecto A doble velocidad Ok Porque Ah, bueno Aquí hay scroll Vale, hay un poco más Bueno Tenemos cuarzo Por fin Cuarzo en base Tenemos que hacer exactamente Lo mismo con el sulfuro Y el azufre Que diga Mejor dicho Y el caterio Y el azufre más cercano Está en el quintísimo pino Me parece que está allí En el valle Aquel del carbón En el pantano ¿No? Donde la selva 900 metros para allá Impuro Impuro Normal Impuro Este Quizás sea hasta más fácil Ah, es puro Pero esto ya es otro bioma Yo quiero atacar solo este bioma Pones todos los camiones Experimentos Mío el camión ¿Por dónde vas a ver el mapa? Conduciendo Está guay Dice que está V de chequeado De guay Acer de agua puro Vale Bueno Pues habrá que ir a por este Creo que es el más cercano Estos que están por aquí ¿Dónde está el carbón puro? Ah, bueno, sí Es verdad Está cerca del carbón puro Ese Habría que sacar el carbón El de este Y traerlo también Para hacer el acero O empezar a hacer el acero De una santa vez Por aquí Perfecto Pues capítulo largo Pero al menos Al menos Esta vez Sí Tenemos un camión funcionando Y Mira, mira Qué bonitos Estos cristalitos rosas Por fin tenemos Cuarzo Para gastar en muchas cosas Ahí viene Ahí viene Quiero ver La segunda vuelta Vamos campeón Tú puedes No sé qué está haciendo Está haciendo eses No vivas en el trabajo ¿Eh? Brun Ha hecho una s Muy extraña Ahí No Ahora que frena Para no saltar Bien hecho Así vuelcas Pero no pasa nada Tengo ganas de ver El siguiente camión El siguiente camionaco Es Como el doble de alto Y cuatro veces Entre ancho y fondo O sea Es enorme Aquí va a tener Va a tener que hacer Un montón de ese Si lo pusiéramos aquí Mira, mira La estación se adelanta un poco Coge la caja de ¿Cuánto viene en la caja? Tengo que probarlo Pero dos, cuatro, seis, ocho, diez Le tengo que quitar ese palo de ahí Porque si no Ah, mira Esta vez No sé qué está haciendo Voy a decir Lo ha hecho mejor No, no lo ha hecho mejor Tú puedes Rómpelo ¿Dónde va? Esta vez Lo ha quitado rápido Voy a quitar el palo del medio Porque es que si no Da mucha risa Pero me está haciendo sufrir A ver Tú Ponte por aquí Ponte un poco lejos Porque si no te atropella después Y ahora ¿Dónde estaba con esta Ese palo? Aquí A la del medio ¿No? Aquí, ¿no? El alambre es demasiado largo A ver Aquí no molestas Ahora Es justo el que alimenta aquello Y esto Es este que está aquí en medio También que tiene que esquivar Podemos quitarlo Y conectarlo a este Ya pondremos torres de alta tensión Es el que saca el cobre de aquí Vale Este también Si os fijáis Sí, es que a lo mejor He ido a coger justamente El único La única ruta Que tiene caminos naturales Tendría que haber probado A lo mejor no hacer la carretera Y haber hecho caminos naturales Y haber hecho Bastante más abajo La estación de camiones Pero bueno Y también Una estación de camiones Aquí para coger el cobre Y lo que sea Y probar los caminos naturales Que tiene que ser una risa Para ver los camiones Peleándose por los caminos naturales Pero bueno Hemos hecho la prueba De los planos en la carretera Tenía muchas ganas Y me siento feliz Lo dicho Hay que ponerse en serio Hay que coger ritmo Si no la serie va a durar 200 horas Tengo que hacer las piezas De la ascensor Y hay que hacerlas Ya Y para eso necesito Ponerme con el acero Y a minar en serio Así que Te vienen más capítulos Fiu Iris O no No, eres fiu Aunque tengas plumitas Me he distraído Lo he dicho Nos vemos en el siguiente episodio Ya sabéis Darlo al me gusta Y así YouTube Os avisará del siguiente episodio Y a mí Me daréis un gustazo Me gusta Gracias por estar aquí Y nos vemos Muchas gracias por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Que es gratis O suscríbete Para ver más vídeos